¿Cuáles son las impresiones que dejó la reciente visita del presidente de la República, Guillermo Lazo, a las ciudades de Macas y Zucúa? Exprésate, Morona Santiago consultó a tres ciudadanos. Primeramente, al doctor Lupo Merino Cossar, abogado en libre ejercicio profesional. Entiendo de que cada presidente cumple con una agenda ejecutiva, previamente una proclamación que lo tiene a nivel nacional. Morona Santiago no podía ser la excepción. Pero llama poderosamente la atención que la misma debe de difundirse a través de los medios para que la propia ciudadanía o los voceros de gobierno, a través de los diferentes voceros, hagan pues la presencia, porque viene un presidente de la República. Independientemente de la agenda que ha tenido programática en cumplirla, puede ser esto parte de los acuerdos en las mesas de diálogo que se ha estado generando a nivel nacional y que pues parte de aquello también es con la presidencia de la FISH, como un organismo adscrito a la CONAE y a otros organismos pues a nivel del país. Llama pues la atención de que no se haya hecho la visita directamente en la gobernación de Morona Santiago. El señor presidente, si no estoy equivocado, se ha trasladado directamente para tener una mesa de diálogo con el señor presidente de la federación. Dirigencia que es muy respetada, pero en el fondo Morona Santiago no es solamente una parte de esta sección a nivel de organismos de carácter indígena. Y en esa agenda pues ha habido proposiciones que lógicamente en medida del presupuesto del Estado aparentemente se puede cumplir. Hasta donde yo he escuchado, dentro de esa agenda existe ofrecimientos para las comunidades respecto a la creación de medios de información de carácter colectivo para los hermanos Shuar o Achuar y también la entrega de unos recursos para la construcción del puente sobre el río Upán. También comentó Rafael Pandam, expresidente de la CONAE. Mi nombre es Rafael Pandam, como expresidente de la CONAE y actual coordinador provincial de la Asociación de Centro Shuar Kangem, que queda su sede en Kangem, miembro de la Nación Shuar del Ecuador. Puedo indicar que esta provincia, Morona Santiago, realmente merece la visita de presidente o cualquier otro presidente del Ecuador tiene que visitar provincias amazónicas, en especial como Morona Santiago. Zona donde varios años he tratado de defender siempre con la vida, a veces con la sangre en la frontera entre Perú y Ecuador. Creo que visita de un presidente como Guillermo Lazo, a pesar de muchas situaciones de crisis, política, social y económica que vive el país, ha visitado a la organización que es la Federación Interprovincial del Centro Shuar Fix, con su sede en Sucua. Primeramente, es un gesto, la voluntad de un presidente de Ecuador, que no solamente hay que visitar provincias grandes donde hay votos, dos, tres, cuatro millones de votos, sino también las provincias pequeñas, que de una u otra forma necesitan más por estar geográficamente apartados. En ese sentido, vemos primero que el presidente acerca a un pueblo que muchos presidentes no han tomado importancia. A veces otros sectores creen que un pueblo como Nación Shuar es un pueblo conflictivo, no hay que tomar mayor importancia. Cuando en este momento de crisis, un presidente debe considerar de establecer diálogos pacíficos con todos los sectores sociales, sin excepción alguna. Esa es la característica que un presidente de Ecuador debe tener, no escoger grupos, dar privilegios a unos y a otros excluirlo. Esa exclusión puede ser muy peligrosa en esta crisis que vivimos. En ese sentido, en primer plano, la vista del presidente creo que es oportuno. Espero que haya logrado establecer algunos convenios de cooperación, algunas agendas de interés nacional. No hemos sido invitados. Toda la población aquí en Moral Santiago, sin embargo, podemos decir que la visita del presidente puede ser una muestra positiva de que está dispuesto a conversar con todos, sin excepción alguna. Eso es lo que podemos decir aquí cuando visitó al presidente este fin de semana aquí en nuestra provincia, especialmente en Cantón Sucua. Y finalmente, el ingeniero José Chávez Sandoval, expresidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Morona a Santiago. De la visita del presidente me parece que es positivo. Por lo menos él nos toma en cuenta y ha pedido de muchas autoridades que yo sé que se mueven sobre el aspecto gobernador, alcalde de Macas, de Sucua, de que necesitamos obras, especialmente la del puente, porque sirve para el desarrollo de la capital de la provincia y de todo este eje, pues, que se moviliza cientos de miles de dólares en ganado, en productos agrícolas. Entonces, es sumamente importante que nos arreglen la parte del puente, o sea, el puente nuevo que dicen que es de lado a lado. Eso es muy importante y ha sensibilizado el presidente de la República y ha venido a visitar, aunque una entrevista muy escueta, más dedicada al sector indígena, al Chuar, que también tiene sus necesidades, pero como que un entreguismo, ¿no?, para que esto de la Conalle y el sector indígena se flexibilice con el gobierno de Lazo. Entonces, ofreció también dinero para la obra que nos, que falta ese tramo en, entre Macas y Gualaceo, que es Ingamullo. En ese tramo de Ingamullo también ha ofrecido ya arreglar y acabar eso para que haya un tránsito fluido y no peligroso, por lo que más se teme ahí es el peligro. Entonces, el presidente de la República ha venido, creo, a asesorarse de la necesidad que tenía el pueblo de Macas y bien hecho por las autoridades que, por lo menos, le han traído al presidente para que él tenga una cosmovisión de lo que necesita y de lo que atraviesa el pueblo. En ese sentido, sería mi comentario que sería positivo. Ahora, como el ministro Cabrera del EMETO dijo que van a poner esos millones, 22 para el puente y 10 para Ingamullo, pero que se haga, o sea, que no sea solo ofrecimientos y se quede eso ahí sin realizarse esas obras que son muy importantes. Miguel Alfonso Parra, exprésate, morona Santiago.